Mira, le voy a tomar la foto y eso lo voy a dar, no lo voy a dar al grupo Mira, marica, igualmente estuve pensando y, o sea, como con respecto a lo que la vieja nos dice Como que la tesis iba a estar basada en el marica, en lo del grupo de investigación O sea, en la maestría creo yo que lo único que se ven son materias O sea, se ven las materias y en el grupo de investigación se hace lo de la tesis Pero Ah, perro, otra vez el Omnitri Eh, hay una tesis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas de Nemo? ¿Quién es Nemo? El perro de Dios No, ese perrito está muriendo Madre hija, madre hija, me entró un huevón ¿Qué man? ¿Tienes escopeta? Ay, yo soy de malo Bueno ¡Qué campeón! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! voy a ver No se lo perdiendo pasa weon No se lo perdiendo pasa No se lo perdiendo pasa Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da ella le da un cofre bueno No, no, no Me pasé malo, marica, me pasé malo